Música Espero no perderme porque no se donde es Ay mi wey, no funciona No funciona Música 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 Me dijeron que me iba a un herchis Hora después de que no tenía herchis Te esperaron una hora para decirme que tenía Música Amo el de Termination Ray Me encanta el último obstáculo ¿Qué le pasó? Me caí y perdí el pollo Música 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 Llevamos. Bueno, no se puede ver porque está super sucio. 21 minutos y me estoy muriendo. Está difícil, trajula. ¡Vamos! ¡Suscríbete! Bueno, y terminamos el Determination. Estoy completamente hasta la arca. Y se cayeron. Y sigo grabando. Y bueno, ya nos vamos para Panamá. Tienen que se ven bonitas y que... Anzas payasas. Mira.